Si usted se mantiene afuera, nosotros vamos a estar tranquilos acá. ¿Cuál es el motivo por el cual han decidido ocupar acá la catedral? Bueno, como le explicamos al señor acá, nosotros venimos a hacer la ocupación de la catedral por motivo de que se encuentra una autoridad mapuche, un machi, encarcelado hace cinco, dos días, que lleva una huelga de hambre. Y bueno, ya está en un estado deterioro muy grave, digamos. Y bueno, esto está ocurriendo en Chile. Pero el machi es una autoridad del pueblo, nació en mapuche, y nosotros somos un solo pueblo a ambos lados de la coquillera. Por ese motivo es que se ha tomado esta determinación de tomar las catedrales para visibilizar también a toda la sociedad que se está atacando una autoridad en nuestro pueblo. ¿Dónde está detenido? Él está detenido en Chile. ¿Y de qué se lo acusa? Bueno, él se le hizo un montaje y en este momento tiene varias acusaciones de haber participado de un crimen de unos alemanes. Eso es un montaje porque el machi es una autoridad que se ocupa de la salud física y espiritual de las personas. Entonces, con ese detecto se ha encarcelado al machi, se lo ha condenado a 18 años de prisión. Y bueno, el machi lo que está reclamando concretamente es volver 48 horas para renovar su regüe, que es su lugar, digamos, donde él también es...